Aquí tenemos todo el marranero de sábado Discos También ya me cambié para acá Solo estoy Recondicionando apenas Y aquí ya voy a Voy a comprarme un sofá Y voy a habilitar aquí para Para así Entonces vamos a Vamos a aclarar estos dos subwoofers Estamos a 25 Están viendo Y bueno Vamos a subir un poquito más Lo román Lo que si estoy viendo es como que Aunque sea de Ahí está el volumen A ver le falta un poco Es lo que estoy viendo Que si como que Miren el monolítico ya está Es lo que si estoy viendo Como que Este el pd1000 Que tiene más este Vamos a Para ponerle 20 Como que tiene un poco de más este No se si potencia o lo si Y tengo falta Cambiar Es que me ha salido una sola Aquí tengo una fd8 Y una fd3 Diga que se me hace hasta Me da vergüenza Pero Es que solo las he visto por par Igual De compro una mejor Por par Te vamos ahora a 20 Bueno miren Aquí de un inicio Como que si tiene El monolítico un poco de más Un poco de más Puntillo Si bojas Pues que Son sus graves No es igual Pero pues casi no se oye Honestamente Si es este Mejora esta Hace tener uno Solo que sea mejor Como en este caso Este Es bien Si se percibe Un poco mejor Estos tonos ¡Gracias!